¡Vamos a hacer un proceso de convencimiento primero hacia adentro y después hacia los vecinos y hacia la vecina. Esto de hoy es una foto. La película termina en noviembre y esa película nos va a encontrar mucho más abrazados, mucho más victoriosos, mucho más peronistas y vamos a hablar hoy con estos compañeros que no les quema ninguna duda.